con el ejercicio número 11 sistema de ecuaciones logarítmicas analizo y miro siempre van a ver lo más conveniente miren aquí logaritmo de base 10 pero si observamos aquí son signos distintos entonces directamente ya puedo eliminar por el método de reducción se van los logaritmos de base 10 de y porque son signos diferentes que me queda logaritmo un logaritmo más un logaritmo de base 10 de x 2 logaritmos 2 logaritmo de base 2 de x ya tenemos ahí fíjense igual 7 más 3 10 listo el 2 que multiplica al otro miembro a dividir con su mismo signo tendremos entonces logaritmo logaritmo de base x igual 10 dividido entre el 2 que multiplica a dividir dividido entre 2 que chalita nos sale el ejercicio seguimos logaritmo de x se queda de x igual 10 dividido entre 2 5 listo ahora si nos divertimos con el principio de los logaritmos que dice el argumento el argumento se queda se queda se queda x igual la base al otro lado grande ahí está la base grande y este se vuelve chiquitito chiquitito ya está 10 a la quinta ya tenemos un ejercicio resuelto o pero en la primera solución vamos con el siguiente cual de los dos utilizamos podemos sustituir en la primera o en la segunda en cualquiera de la primera copiamos logaritmo logaritmo de x más logaritmo de y logaritmo de y igual a 7 x igual a 7 x€ ¿cuánto vale? mira tenemos logaritmo de x donde aquí aquí está mire logaritmo de x vale 5 copiamos entonces en lugar del logaritmo de x 5 logaritmo de x vale 5 ¿Ve? Logaritmo de x es igual a 5 Ahí está Más logaritmo de y Logaritmo de y Igual a 7 Seguimos, seguimos Logaritmo de y Logaritmo de y Es igual a 7 Está con más al otro miembro Menos 5 Menos 5 Tenemos, seguimos trabajando Logaritmo de y Va a ser igual 7 menos 5 2 Decimos, el argumento Se queda El argumento se queda La base que está a 10 No se escribe, se sobreentiende Al otro miembro grande Y este, se vuelve Ese numerito se vuelve chiquitito Exponente Se vuelve el exponente Vía esta Tenemos ya las soluciones de x Y Puede también que esté anotado así x es igual 10 a la quinta Significa un 1 Con 5 ceros 1 2 3 4 5 También está bien Pero lo más correcto siempre es seducir en potencia 10 Y Será entonces El 1 10 al cuadrado Significa dos ceros Vamos a tener 1 2 ceros Y ya está Queda el ejercicio 11 Resuelto Resuelto 2 2